Música Bueno y continuando en tu espacio rumbo a las elecciones 2015, bueno pues en esta tercera vuelta le podemos llamar así, pues hemos tenido ya pues gran parte, se puede decir casi a todos los candidatos, solo nos falta la participación de uno de ellos, de los candidatos a la presidencia de Tamazula, que pues nuestra intención es que puedan ustedes conocerlos a todos, escucharlos y bueno escuchar más que otras cosas sus propuestas, el compromiso que están adquiriendo con la ciudadanía y en este espacio también me permito agradecer que una vez más estén con nosotros en esta tercera vuelta ya y están con nosotros integrantes del partido de Movimiento Ciudadano y lo representa y lo preside por supuesto el candidato a la presidencia de Tamazula, Guadalupe Vivas Alcaraz, el cual te damos la bienvenida a Guadalupe una vez más. Gracias, muy amable, aquí estamos nuevamente. Gracias, también lo acompaña Ana Rosa Cázares, bienvenida una vez más, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias, también lo acompaña Miguel Guzmán Lara, también bienvenido. Muchas gracias. Bueno, todos ellos parte de tu equipo de Movimiento Ciudadano, parte del equipo con el que están haciendo campaña y con el que están trabajando y con el que están proponiendo ya por donde andan. Sí, mira, para nosotros es muy importante la campaña con propuestas y nos ha preocupado pues darnos la prisa pues para que la gente conozca las propuestas de Movimiento Ciudadano porque es la parte más importante de la campaña, la propuesta. La publicidad de la imagen del candidato en un momento dado pasa a ser secundaria. Lo más importante que la gente quiere saber son las propuestas. Por eso para nosotros es importantísimo que la gente de Tamazula, la gente libre de Tamazula la conozca. Y yo creo que para eso estamos y este espacio es para eso, para apoyar a que la gente las escuche y ustedes puedan transmitirlas. Y pues vamos entrando de lleno porque la semana pasada nos quedamos cortitos con tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Estoy de acuerdo contigo, mira, la compañera Ana nos va a hablar sobre la propuesta, sobre el tema de migración, un problema muy serio que tenemos históricamente aquí en Tamazula y que muy pocas veces se aborda en campañas. Adelante Ana, gracias. Sobre la migración, es un fenómeno migratorio en Tamazula que tiene profundas raíces económicas y sociales. La búsqueda de oportunidades en nuestros paisanos en otro territorio como lo es Estados Unidos ha provocado una permanente migración. Su legítimo derecho a buscar empleos dignos y bien remunerados, en ocasiones son víctimas de engaños y fraudes al no cumplir los trabajos que se les ofrecen. El fruto de su trabajo lo mandan para sostenimiento de las familias, beneficiando la economía de la ciudad, por lo que proponemos un regidor paisano que participa en la forma de decisiones desde la ciudad y que podría ser la ciudad sede, la ciudad de Los Ángeles. En los jóvenes, en México más de 30 millones de personas entre 15 y 29 años de edad, por lo que el presente y el futuro del país dependen de las posibilidades del desarrollo que les brindemos. Por ello reconocemos la importancia para que fomenten en la juventud las decisiones para transformar nuestra ciudad y construir un futuro, un futuro entre todos mucho mejor. En tecnología de la información, la comunicación y la agenda visual, hacer un acceso a la tecnología de la información y comunicación como un desarrollo humano, un medio de construcción y una ciudadanía potenciado y facilitando el uso responsable por parte de los jóvenes mediante la generación de una agenda digital. También vemos que es muy importante hablar hablando de los jóvenes sobre el VIH-Sida, Claudia, que dice que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, gran parte de las nuevas infecciones del VIH-Sida ocurren en menores de 25 años, por lo que es prioritario impulsar la educación sexual, integrar la prevención y erradicar la discriminación hacia poblaciones vulnerables. Toda esta parte, cómo la aterrizas y la llevas y le dices a la gente en esta parte es donde te vamos a ayudar así. Mira, primero decirte que Tamazula ocupamos el cuarto lugar, hay gente en el estado contagiados de Sida y que en cierta forma se ha mantenido como si fuera un secreto y se tiene que decir porque se tiene que prevenir y se tiene que ayudar a esas personas. En Tamazula, en cuanto consumo de bebidas alcohólicas, en los jóvenes ocupamos en el estado de Jalisco el primer lugar, los jóvenes consumen mucho alcohol. Entonces, una vez detectando estos problemas, pues debemos de trabajar en el sentido preventivo, más que nada mediante campañas. Una parte importantísima para nosotros, sobre todo el regidor paisano, que es una figura muy importante porque a través de los años la comunidad de los migrantes en Estados Unidos han apoyado a Tamazula de muchas maneras. Pero también hay un aprovechamiento a veces irracional, ¿no? De que te apoyan en todo, hasta incluso a las fiestas patronales de sus comunidades, a veces dejándoles hasta las cargas totales de los gastos y los ven nada más en un sentido de aprovechamiento monetario. Entonces nosotros queremos darle una figura legal donde ellos participen y se integren con nuestra comunidad. Tenemos ciudades hermanas desde hace muchos años, pero que no se le ha dado seguimiento y no hay continuidad en el trabajo. Entonces, buscar esa figura legal en el extranjero con nuestros paisanos nos daría una fortaleza más a nivel municipal y trabajar vinculados para el crecimiento de Tamazula. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta? Sí, mira, tenemos la el compañero Migue que que se ha dedicado toda su vida al campo, ama la tierra y él no es comerciante. Conoce la palpa. Conoce la palpa, la siente. Entonces, él nos va a hablar sobre el problema del campo. Adelante, señor. Muy buenas tardes o días, disculpen. Voy a tratar del tema del campo. Primero, pues promover el financiamiento de créditos a largo plazo de 10 años y a tasa del 1% mensual con financiera rural, fira o fojal, para dar mayor liquidez a los productores y colocarlos en un espacio más competitivo. Lamentablemente, pues, ahorita ya no hay programas de Procampo, se llama Proagro Productivo. Lamentablemente, nos dan por hectárea muy poco dinero que no alcanzamos a solventar los gastos para la siembra de, exactamente, el maíz. Y precisamente, me interesa mucho eso, pues promover a los campesinos. ¿Sí? Y también, o sea, esto a través de la Secretaría de Desarrollo Oral, gestionar los apoyos correspondientes. ¿Sí? O sea, esto es mucho, muy aparte, pues, ¿verdad? Porque es Zagarpa lo que promueve todos estos apoyos. ¿Sí? Número dos. Construir bordos para brevadero y caminos sacacosechas con el equipo del aumentamiento, motoconformadoras, trascabos y máquinas caterpillar. Yo digo en ese sentido, pues, de que lamentablemente hay ocasiones que el ayuntamiento de aquí de Tamazula sí tiene su propia maquinaria, pero no alcanza a, pues, diré, las gestiones que se hayan, no se alcanzan a cubrir para los apoyos que se tienen que hacer. Por ejemplo, para bordos y abrevaderos, ¿sí? Que es muy importante. Sí, cada año, lamentablemente, se está escaseando más el agua, ¿sí? Y los bordos y abrevaderos son muy importantísimos, ¿verdad? Aparte también, este, las motoconformadoras para arreglar caminos sacacosechas, que también es muy importantísimo, que lamentablemente, pues, mucha gente, ahorita que andamos en campaña, muchos campesinos, me han pedido de favor, pues, a que gestionemos también todas esas cosas, ¿verdad? Y, por otra parte, número tres, trabajar para el cumplimiento de la instalación del sistema de riego de las plazas del Carrizo y Vistahermosa, directamente, pues, por gravedad, pues, llevar el agua a los potreros, pues, a... Para evitar el consumo de luz. Exactamente, exactísimamente. Ajá. Y para aumentar, para aumentar la producción de cultivos alternativos y para el ahorro de energía eléctrica, ¿verdad? Que se va a arreglar por gravedad, lo que acaban de decir. Y gestionar, gestionar ante el gobierno federal y estatar los recursos para este proyecto, ¿sí? Cuatro, financiamientos para invernaderos de berries, jitomate, chiles, morones, y buscar nuevos cultivos para generar más empleo. Y gestionar el financiamiento mediante el gobierno federal y estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que estos apoyos, buscarlos directamente para el campesino. Directamente que se beneficie al campesino. Y el campesino, este, conjuntamente con el presidente municipal, tratar de... Se beneficia directamente al campesino, no algunas personas que ya tienen... Que es un... Como diré que... Esos apoyos, esos apoyos vienen no más para una persona, ¿sí? Pero esto, lo que vamos a tratar, que directamente los vecinos que producimos, que vengan los apoyos directamente. Gracias. Ustedes que los conocen. Así es. Y ese compromiso está. Sí. Ya ves que el tráfico de influencias, el amiguismo, el compañerismo partidario, ha hecho que los apoyos se canalicen precisamente a ellos, a fondos perdidos. Pero se han olvidado de la parte medular que ha sido la gente del campo. Ellos no han tenido sus beneficios. Y cuando ellos gestionan, pues llegan a Ventanilla y hasta ahí llegan, ¿no? La cobija, les dicen que no alcanza para todos, pero sí alcanza para algunos. Y que siempre son los mismos, el amiguismo. ¿Tu compromiso es para esa gente que trabaja la tierra por toda la vida? Así es. Que llegue el beneficio de esos fondos perdidos precisamente a la gente del campo, el que ama la tierra, el que vive de ella. Últimamente vemos que los cultivos, el costo de producir es más alto que cuando saca su producto terminado, ¿no? No hay una utilidad. Y así ha estado viviendo el campo rezagado durante muchos años. Entonces, hay que voltear al campo porque acuérdense que todos los alimentos provienen del campo. Y últimamente México se ha dedicado a importar granos, alimentos, y eso nos crea una dependencia económica de otros países. Y de México nos hemos ido olvidando de la gente del campo y por lo tanto el arraigo en sus parcelas de la gente, ¿no? Empieza a emigrar a las ciudades, por ejemplo, Tamazula. En muchas rancherías hay casas, pero no hay habitantes. Muchos están mirando Tamazula. Y los de Tamazula muchos están yendo a la capital. Ya sí, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una pausa. Les agradezco que nos hayan compartido esta parte de las propuestas. Hacemos una pausa e invitamos, viene más gente de tu equipo, para que nos estén compartiendo cada uno de ellos en su área, cuáles son esas propuestas de las que tú estás llegando junto con ellos a cada uno de los hogares. Hacemos una pausa y regresamos. No le cambies, estamos en vivo en este momento. Muchas gracias a ustedes. Igual, gracias.